Cuidado con el 0-2, ellos son un buen equipo, vienen muy heridos después de tres baños del Madrid, después de que gane el Madrid la Liga y la Copa, y un 0-2 es un resultado que si ellos se adelantan con un gol en este partido, cambia todo ya y te meten en el miedo. Si tú les metes el 1-0 los hundes porque te tienen que hacer tres, pero si el Atleti marca se mete de lleno. Así que hay que disputarlo, va a ser difícil, son un gran equipo y tenemos partidazo por delante. Y vamos a ver quiénes son los protagonistas, tanto del Real Madrid, del conjunto de Arbeloa, como el del conjunto de Fernando Torres. Primero nuestro, los nuestros. Álvaro Arbeloa dispone a Diego Piñeiro en portería, David Jiménez, Jacobo Manu Serrano y Yussi. Por delante Hugo de Llanos, escoltado por Dani Mesonero y Manuel Ángel. La derecha para Geray, la izquierda para César Palacios. En punta para el gol estará Gonzalo García. Es el once de Arbeloa. David Muñoz y Fran en la pareja de medio centros. La derecha para Santa María, la izquierda para Salim en punta, Denia y Abde. Abde es el mayor peligro del conjunto rojo y blanco, veinte tantos, suma. Sí, ellos tienen lesionado desde hace bastante tiempo a Adrián Niño, que es su máximo goleador. Y bueno, ahí está Abde, ahí está Marcos Denia, su tercer goleador. Diez tantos en Liga, el hijo del seleccionador sub-21, Santi. Es otra historia ya. Ellos ya se van a venir arriba, van a querer vengar los tres partidos anteriores y van a querer meterse en la Final Four. Así que hay que salir muy concentrados, insisto, son en Bilbao. Y ese es jugar a una plaza contra Valencia o Betis. Ganó el Betis 1-3. Y buena parada de, fíjate cómo ha salido la Leti, buena parada de Diego. Insisto, hay que disputar este partido. El 0-2 no se puede llevar a engaño, ni la Leti va a darlo todo. Ese disparo. Pegar el codo, pero sacar un poco el codo, ¿no? Una vez tienes el antebrazo pegado, sí que puedes hacer el movimiento hacia afuera con el codo, que creo que es lo que ha hecho. Sale Yussi, bien por el carril zurdo, se mete dentro de la la, va a poner el centro atrás, la busca el de Soria, la busca César, queda suelto Gonzalo. A las manos de Esquivel, atrapó el... Bien el Pichichi ahí llegando desde atrás, bien Yussi percutiendo como siempre, buena pelea ahí de César y dejando de cara al que viene, que además sí es el máximo y es lo que más les gusta. Ojo que recupera, que busca el balón en largo, bien Jacobo, seguro, Gerarca en esa posición de la zaga. Santa María la pone, balón al punto de penalti, se adelanta el Atlético de Madrid, el centro desde la parte derecha, el remate. Primero el centro de Santa María, que buscó el punto de penalti, ahí entró Abde, el remate para dentro. Se adelanta, primero y fuera de juego. Primero la jugada se inicia con un fuera de juego, es decir, en este momento la jugada debería estar invaleada. Y luego ya el centro posterior para el remate. Claro que no, falta muy, muy peligrosa a favor del Real Madrid. Se prepara David Jiménez, otra al horizonte, balón arriba. El remate directamente fuera, saque de portería para el Atlético de Madrid. David Jiménez. Había mucha gente, yo creo que no vio el balón, Gonzalo. Tiene el sol justo de la dirección en la que viene. Deja Manuel Ángel hacer el party izquierdo para Gonzalo. Gonzalo que traza la de Ronald, se perfila para el disparo. Filtra el pase, bueno para Geray. Geray habilita por la derecha. David Jiménez, el centro no encuentra Manuel Ángel. Buena jugada, otra vez deliciosa, otra vez Comirando. Tocando muy rápido el equipo de Arbeloa. Se paseó el centro de David Jiménez. Se juega muy bien por el medio. Fíjate la desolución es que tiene ese pase de caño de Gonzalo para encontrar a Geray dentro. Recuperando ese balón, se la quita de encima David Muñoz que busca en largo. Esto lo hace bien. La velocidad de Salim, Salim se puede quedar en el mano a mano. Viene Jacobo Salim, el recorte de Salim. Gol del Atlético de Madrid. La jugada en largo, habrá que ver la posición de Salim. Se quedó en el mano a mano. Recortó a Garo pegadito a la cepa del palo. Empata la eliminatoria el Atlético de Madrid. Qué cerca estuvo de llegar Meso contra bien llevada el Atlético de Madrid. Sabíamos su peligro. Es robar y salir en largo. Bien balón a Salim, bien balón a Abde sobre todo. Y ha pasado y ahora la personalidad que en tantas veces nos ha mostrado este equipo este año tiene que volver a aparecer. Hay que seguir, efectivamente. Falta muy clara. David Muñoz, otra de David Muñoz. Para Yussi, se calienta el partido. Está pegando mucho el Atleti y el árbitro se ha olvidado las tarjetas salvo dos veces. Y eso es lo que reclama Yussi también. La patada fea. Ahora empujan a Yussi. Y también creo que para Yussi. Y a Yussi, ¿no? Falta es muy clara. Abajo. Cómo el equipo va acelerando cada vez más hacia el árbitro. Bien, Manol Ángel dejando para Geray. Geray buscando la apertura. Manda derecha. Aparece David Jiménez. Vuelve David Jiménez el balón para Geray. Y a punto de llegar Geray. Ese balón nada. De pie a Geray Lancha para cazar ese buen balón filtrado de David Jiménez. Manol Ángel. Pena, qué lástima. Era buenísimo el paso entre la pareja de centrales. Dijendo el esférico para Manu Serrano. Cruzando la divisora de los dos campos. Entregando el balón. De nuevo para Yussi que profundiza. El balón es bueno para Gonzalo. Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. ¡Fuera! La que acaba de tener el Real Madrid. Buscando el balón filtrado para la llegada de Gonzalo. Que aceleró, que aceleró, que aceleró. Ganó el balón con la punterita. Supera. Buenísimo. Para la cabalgada por el costado zurdo de Yussi. La pide Gonzalo. En el punto de penalti continúa Yussi que la puede colgar. El centro es bueno. Bueno, Gonzalo, despejó a Óscar. Era medio. Muy buen balón de Yussi. Muy buena la defensa de área del Atlético de Madrid. Que es lo mejor que tiene este equipo. La defensa estuvo muy bien Óscar ahí porque Gonzalo la ponía para dentro. Ahí viene de nuevo, viene de nuevo Manuel Ángel. Manuel Ángel caracoleando, dejando para Yussi. Se marcha. El balón para Yeray. Y atrapa Esquivel. Lo he visto dentro. Atrapa Esquivel. La jugada a la cabeza por la izquierda. Pasa por la derecha. Vuelve de nuevo por el carril de Manuel Ángel. Que le mete una marcha más al esférico para César. Va a ganar de nuevo el Atlético de Madrid. Es Fabián en largo. Bien, Manu. Bien, Manu Serrano. Ojo. Ojo el balón para el Atlético de Madrid. Diego Piñeiro córner. Buena parada de Diego Atlético de Madrid. La pelea de Paco Esteban. Jugador que tiene muchísimo. El colegiado para que el Real Madrid marque el gol. Ahí está Yussi. Yussi encarando, metiendo por dentro. El balón a la frontal. Manuel Ángel intenta marcharse al sur. Bueno, Manuel Ángel. ¡Ay, qué parada! ¡Ay, qué parada! El golpeo desde el suelo de Manuel Ángel. A punto de llegar el primero. La ha tenido. Buena parada de Salva Esquivel. Fíjate cómo Manuel Ángel pone la pierna para evitar el despeje. Y gracias a eso se le envenena el rebote. Sale un disparo tremendo. Ahí está Jacobo. Cabra en masa el campo. Intentando buscar el hueco. ¡Qué balón! ¡Qué balón de Nico! Nico para Geray. Y protege Boñar. Y ojo, Boñar. Ojo, Boñar que se le ha jugado. Pero es que pita falta de Geray. Pero es que pita falta de Geray. Y que alguien me explique qué falta de Geray. Ahora el conjunto rojilanco. Ahí está Nico. Nico para Edgar. Edgar tocando de nuevo para Nico. Nico que filtra el pase. Es bueno para Manuel Ángel. Manuel Ángel se hace la izquierda. La va a poner Yussi. Continúa Yussi dentro del área. Yussi. ¡Gol! 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 Yussi, 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 Yussi! Jugada larga, 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 larga de nuevo del Real Madrid. De lado a lado por la derecha. Termina en la izquierda. ¡Qué toque de más! Se marcha de su defensor perfecto. Ajusta. Disparo. ¡Latigazo! ¡Latigazo con el alma de Yussi! Yussi para marcar el primero. Para marcar el que de momento da el pase a las semifinales. Marca Yussi. De nuevo el Real Madrid. De nuevo lo vuelve a hacer. ¡Gol de Yussi! Sí, Julio cuando... ¡Gol que recibiendo al suelo! Ahora se le ha subido el gemelo. Tiene que pararlo el colegiado. ¡Ojo que viene Nico! Nico que recupera el balón para Gonzalo. ¡Mano, mano, 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 mano! ¡Gonzalo! ¡Gol, gol, 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 gol. Marca Gonzalo, recuperación de vértigo de Nico Paz, deja el balón para el pichichi, deja el balón para el goleador, se levanta toda la ciudad Real Madrid, el salto todos a una, hasta el final lo vuelve, lo vuelve, lo vuelve y lo marca el Real Madrid el empate, 2-4-2 en la eliminatoria. 5 minutos de Vendaval del Real Madrid, el juvenil A del equipo de Arbeloa, Vendaval, blanco absoluto en esta salida a la prórroga, el gol de Yussi, ahora la recuperación arriba de Nico rápidamente para Gonzalo, y Gonzalo que había rozado el tanto en todo el partido, ha finalizado maravillosamente bien. Ha habido una roja ahora al banquillo del Atlético de Madrid, cartulina amarilla, también entran todos y cada uno de los miembros de ese banquillo, ahora del Atlético de Madrid, que ve como en 5 minutos el Real Madrid. Balón arriba, la quiere despijar Jacobo, mete la cabeza, esto se va a acabar el Real Madrid en las semifinales de la Copa de Campeones, el Real Madrid estará en la Final Four de las Rozas. A por el triplete, campeón de Liga con récords, campeón de Copa del Rey y a dos pasitos de la Copa de Campeones. Será difícil, las palmas en semifinales, el vencedor del Atleti de Bilbao contra el que gane el Valencia-Betis en una hipotética final, pero va por el triplete este equipo y gran partido hoy, extraordinario porque se ha repuesto... Muchas gracias, Polterorio. A ti un placer, chao. Y a todos por acompañarnos un día más en Real Madrid Televisión. Con esta imagen nos despedimos. ¡Hasta la próxima!